El proyecto de ley por medio de la cual se crea una instancia que coordine y promueva programas y actividades que se desarrollen en el paisaje cultural cafetero de Colombia. ¿Saben ustedes que el paisaje cultural cafetero es patrimonio de la humanidad? En el año 2011 lo reconoce el Oresco como patrimonio de la humanidad. Hoy 51 municipios colombianos, incluida su área de influencia, hacen parte del paisaje cultural cafetero. Cerca de 140.000 hectáreas son beneficiadas por esta bendición de Dios que es tener un paisaje como muy pocos en el mundo hay, reconocido como paisaje patrimonio de la humanidad. Lo que busca este proyecto de ley, primero, es que haya una instancia que coordine los programas y las actividades que se desarrollen en el paisaje cultural cafetero. ¿Por qué esa preocupación? Porque lamentablemente se está degradando el paisaje cultural en temas arquitectónicos, en temas ambientales. Se está degradando el paisaje cultural con infraestructuras en el campo minero energético, en el campo de vivienda, que para nada están tomando en consideración ese entorno cultural que hay que preservar tal y como lo exige el ser un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, busco crear una instancia de coordinación conformada por Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Cultura. Busco, con la participación de los gobernadores de los departamentos del paisaje cultural cafetero, con la presencia de los comités departamentales de cafetero y, por supuesto, bajo la Secretaría Ejecutiva de la Federación Nacional de Cafetero.